Preveanlo invertir 2.630 millones de dólares en la modernización de las refinerías de Pemex, Ciudad de México, a 13 de agosto del 2018. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, dijo este lunes que planea invertir unos 2.630 millones de dólares para modernizar las seis refinerías de Pemex, lo anterior como parte de un plan para disminuir la importación de combustible. AMLO dijo que el costo estimado para construir una nueva refinería, que estaría lista en tres años, es de 160 mil millones de pesos, unos 8.400 millones de dólares, indicó en rueda de prensa. Como parte de su campaña electoral, López Obrador prometió construir dos refinerías pequeñas o una mediana, como parte de su estrategia para el sector, aunque no precisó si los planes de inversión en refinación serán enteramente financiados con dinero del Estado. Por otra parte, el presidente electo dijo que prevé inversiones equivalentes a 4 mil millones de dólares para perforar pozos y aumentar la producción de crudo en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas, tanto en campos en tierra firme como en aguas someras del Golfo de México, para apuntalar la alicaída producción de hidrocarburos. No alcanza el dinero cuando no se aplica bien. Ustedes tienen información, y esto no se toca en la nota, pero no es un reproche, de que en este periodo neoliberal se reconfiguraron tres refinerías y se gastaron muchísimo dinero. En efecto, tres veces más que lo que nosotros vamos a ejercer, se gastaron 150 mil millones de pesos. Y esas tres refinerías que modernizaron, que reconfiguraron, están operando ahora al 30% de su capacidad, porque todo lo que hicieron no sirvió. Me refiero a la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, de Calde de Ita y de Ciudad Madero. Entonces, nosotros pensamos que con 50 mil millones vamos a modernizar, a rehabilitar las seis refinerías, y que sí nos va a alcanzar el dinero, porque no va a haber corrupción, no va a haber derroche. Yo creo que ahí está el diferendo. No hay dinero que alcance, si impera la corrupción. En cuanto a la refinería nueva, el técnico consultando por reforma, acertó en cuanto al costo, porque siempre se hablaba de que era muy caro construir una nueva refinería. Y nosotros estamos hablando de que nos va a apostar esa nueva refinería alrededor de 160 mil millones de pesos en tres años. Y él dice que está en el precio, que es razonable. Bueno, lo que él argumenta es de que va a ser difícil tenerla en tres años. Nosotros pensamos que sí se va a atender en tres años. Pero esas son las diferencias en cuanto a este proyecto. Cuando hablamos de que nos va a alcanzar el presupuesto para reconfigurar las seis refinerías, es porque ya nos presentaron los técnicos un anteproyecto. Y lo mismo la construcción de la nueva refinería. Tenemos un anteproyecto que se ajusta mucho a lo que costó una nueva refinería que consumieron en la India. Costó alrededor de 160 mil millones de pesos y se hizo en tres años. Es un modelo que vamos a tratar de aplicar. Gracias por ver el video.